Que soy un borracho, que soy un perdido La paso tomando junto a mis amigos Que soy un borracho, que soy un perdido El mundo me vale, con orgullo lo digo Que soy sin vergüenza, yo vivo el presente Con una y con otra me la paso siempre Que soy sin vergüenza, yo vivo el presente De cada parranda, me robo una plebe De que en adelante, que nos valga madre Vivir objetivo, licor en la sangre De noche a la mañana, lunes a domingo Me sobra dinero, VIP en estilo Hay rubias morenas, placas y gorditas En la madrugada, cualquiera es bonita Y así me gusta compadre, así bien buena No importa el día y menos la hora No más que la noche suena la tambora No importa el día y menos la hora Pa' llevar serenatas a todas las traidoras No soy exclusivo, con ningún compromiso No soy un patán, pero que pienso vivo Tomando en parrandas, conquistando No traer lucos y placeres, VIP en mi estilo No soy exclusivo, con ningún compromiso No soy un patán, pero que estés vivo A ver compo Alfredo, que trae a esta pinche tuba Tomando en parrandas, conquistando No traer lucos y placeres, VIP en mi estilo